Vuelve el éxito a las flores a Valledupar, como decimos nosotros, con toda. Vamos a hacer una reconstrucción del almacén. Ya iniciamos esta operación, arrancamos esta semana desmontando toda la cubierta existente que teníamos y vamos a reconstruir el almacén a partir de los próximos días. Los habitantes de aquí de Valledupar y del departamento del SAR van a ver que vamos a demoler gran parte de la estructura digamos así que existía en el éxito a las flores Valledupar y a partir de ahí haremos un nuevo almacén, una nueva cubierta, una nueva estructura, unos nuevos techos, un nuevo piso y un nuevo diseño al interior del almacén. Esto nos va a tomar algunos meses y esperamos volver a reabrir el almacén el primer semestre del año 2016. ¿Esta nueva estructura estará preparada para enfrentarse a fenómenos naturales? Yo diría que sí. Vamos a hacer, vamos como es una nueva, un nuevo diseño, una nueva estructura, va con todas las normas sismoresistentes que exige la ley como tal, que es la NSR-10 y esperamos que sí. Pues uno no puede decir que eso no puede volver a suceder. Un fenómeno natural uno no sabe cuándo puede suceder y predecir eso yo creo que es bastante difícil. ¿Tiene nuevos empleos? ¿Van a reintegrar algo del personal que en su momento salió? Todos los empleados que están hoy vigentes con la compañía, digámoslo así, tendrán como tal su opción de volver a su casa, que es nuestro éxito a las flores. Y adicionalmente vamos a generar nuevos empleos porque vamos a tener más locales comerciales al interior de nuestro punto de venta y adicionalmente vamos a tener unas nuevas secciones o unos nuevos procesos al interior del almacén que con seguridad van a generar nuevos empleos de los empleos que teníamos anteriormente. ¿Por qué demoró este proceso? Perdón. ¿Habrá una mejor cobertura para un parqueadero? Los parqueaderos también vamos a aumentar el número de celdas que tenemos actualmente en un rediseño del parqueadero como tal y de los flujos vehiculares del parqueadero, entonces podemos decir que sí vamos a tener más celdas de parqueo. Ya aquí los trabajadores antiguos del éxito han estado realizando plantones porque dicen que están desprotegidos, que están olvidados por el éxito. ¿Qué les puede decir a ellos? Esta mañana estuvimos con ellos y personalmente les di como la tranquilidad de que siempre estamos con ellos. En el éxito un lema es estar con la gente y nuestro principal activo como tal son nuestros empleados. Tenemos más de 60 mil empleados a lo largo y ancho del país, entonces la verdad la tranquilidad que les dimos hoy fue absoluta sobre lo que va a suceder con sus futuros empleos con la compañía. ¿Por qué demoró el proceso para tomar una decisión de reconstruir? Muy buena pregunta. No era fácil entender lo que nos había sucedido. Yo les quiero decir, la compañía con esto ha tenido, pues uno siempre aprende. No fue fácil porque no fue una pérdida total al instante. Tuvimos muchas, digamoslo así, muchas visitas de ingenieros estructurales que vinieron aquí a la ciudad de Vallejo para entender qué era lo que había sucedido. Y digámoslo así como que su conclusión final, después de muchos análisis, no solamente internos del grupo éxito, sino también con nuestras compañías de seguros, es que habían unos daños estructurales y por eso nos demoramos tanto en decir cuál era la conclusión final y cómo organizar todo el tema con la compañía de seguros. Entonces, sí nos demoramos, pero al final lo que podemos decir es que nos demoramos, pero vamos a hacer lo correcto, es decir, lentos pero seguros en lo que definimos, pero ahora vamos a avanzar a velocidad, digámoslo así, de crucero y queremos hacer esto bastante rápido para volver a tener el éxito a las flores, que yo sé que muchas, muchas, muchas personas de aquí, de la ciudad y del departamento nos están esperando. ¿La inversión de esta reconstrucción cuánto es? Va a ser alrededor de 20 mil millones de pesos que vamos a invertir en la reconstrucción del almacén. ¿Y cuánto tuvo la pérdida? Las pérdidas aún no han sido calculadas completamente porque, como les acabo de explicar, estamos en este momento en proceso de quitar la cubierta y luego saber a ciencia cierta cuánto va a ser la pérdida total porque hay unos elementos, unos activos que pertenecen a la compañía que podrán ser salvados y entonces todavía no hemos cuantificado ese número. ¿En el proceso intuitivo cuánto empleo se va a generar? Vamos a generar en el momento más alto, digamos así, de la obra aproximadamente 500 empleos, pero en promedio van a haber mensualmente más o menos 250 empleos en la obra.